Con la presencia de los ministros de Neuquén, nuestros huéspedes, anfitriones aquí de Río Negro y de Chubut, a partir de la próxima reunión ya vamos a sumar a Santa Cruz y a Tierra del Fuego. La idea es que este comando operativo conjunto, que es similar al que se estableció en Provincia de Buenos Aires, en la ciudad, en Santa Fe, en Córdoba, es unificar esfuerzos de fuerzas federales con las policías provinciales para trabajar temas que tienen que ver con los grandes eventos que tenemos este año, el G20, eventos puntuales, como pudo haber sido el Mundial de Motocross este último mes, el Ironman, ayudar en los temas de investigación de delitos complejos, el tema del narcotráfico, que es un tema prioritario para tanto el gobierno nacional como las provinciales, y bueno, darnos una agenda de trabajo común. La gente espera que ver un solo equipo en este sentido, no esfuerzos dispersos, y hemos logrado con este trabajo conjunto en muchas provincias bajar tasas de homicidio que eran muy elevadas durante muchos años, detener bandas de criminales importantes, y bueno, lo relevante de este evento es justamente la sinergia y la posibilidad de tener una sola mesa, en este caso no solamente las autoridades políticas, sino también estuvieron los 4 jefes de las fuerzas federales, policía federal, gendarmería, prefectura y policía aeroportuaria, con los jefes de las policías provinciales. ¿El conflicto Mapuche estuvo en agenda también en esta reunión? Sí, pero quiero dejar en claro un tema importante, porque ya había algunos medios, no ha sido el eje de trabajo hoy, si bien se tocó el tema RAM, a mí no me gusta generalizar todo el tema Mapuche, porque la verdad que no es un problema Mapuche, es un problema con un grupo de gente violenta, no ha sido el tema más importante en el que trabajamos hoy, trabajamos temas de operativo de saturación, temas de narcotráfico, toda esta zona está cruzada por pasos fronterizos legales y algunos ilegales, donde la droga va hacia Chile y viene de Chile para acá, con lo cual trabajar y coordinar esfuerzos para reducir ese acceso a las drogas también es un tema prioritario para nosotros. Anunciamos el establecimiento de dos móviles de gendarmería en la zona, uno en la Patagonia Atlántica, en la zona de Comoro Rivadavia, que es importante, y otro en Neuquén, digamos, que va a cubrir toda la zona de la Patagonia Andina, estos son en cada uno de los casos 400 gendarmes con capacidad de desplazamiento mucho más cerca, cuando teníamos un conflicto en la región había que desplazarlos de Córdoba, de General Hacha, a veces de Provincia de Buenos Aires, siendo miles y miles de kilómetros para llegar, días para poder intervenir, esta presencia va a asegurar mayor operatividad en la zona, y bueno, fue otra de las cosas que dispusimos a partir de la charla con los ministros y con los actores de... ¿400 entre los dos móviles o cada uno? Bueno, esto es un esfuerzo muy grande donde colabora, obviamente, donde trabaja mucho el Ministerio de la Nación, pero también donde los gobiernos provinciales nos han ayudado mucho en la logística, en los lugares y demás, y bueno, creo que va a ayudar a dar también más seguridad a los vecinos de todas estas provincias. ¿Aunse no fue el eje de qué manera estuvo presente el tema del conflicto Mapuche? Y le pregunto puntualmente por el desalojo en Villa Mascardi. Bueno, trabajamos el tema de hace unos días, el tema del juicio, se hizo un análisis de cómo habían trabajado las fuerzas en conjuntos y demás, pero de vuelta, si no pareciera que todo el tema circuló alrededor del RAM y no fue así, la verdad que nuestra idea era trabajar como comando operativo en todas las cuestiones que hacen a la acción conjunta de las fuerzas federales con las fuerzas provinciales y ir encontrando las respuestas a los distintos conflictos, uno de los cuales puede ser el RAM, pero no es el único y ni siquiera queremos que sea el más importante. Gracias. 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 Gracias.